¡Suscríbete! 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 No puedo estar a la vera de aquella persona que usa una bandera para oprimir Siempre lo supe, no hay otra manera que resistir Ahora puedo moverme No puedo estar a la vera de aquel que nos pisa en los derechos mínimos pa' vivir Siempre lo supe, no hay otra manera que resistir Y ahora tú puedes verme Mi vecino tiene un Audi Q7, bro, con la bandera bien visible en el retrovisor Pa' hacerse lo invisible si llega un contropuesto que es caribeño el señor Y esa cosa por aquí ya tiene mérito Porque sí, porque no, porque tú, porque yo Un saludo militar al benemérito, un salve al emérito Pa' los cuerpos del Estado tiene crédito Busquen un médico, hogar lacrimógeno, ojo asimétrico Lucha de clase, fuego, fonética, paz pa' lo justo, justicia poética Mi España no apoya a tu América Salud pública, recetas médicas ¿Qué carajo tenéis planeado? Dar otro golpe de Estado Pasó por mi lado mirándome Bajo la ventanilla dijo ¿Dónde va usted? ¿Y? ¿Dónde va usted? ¿Eh? ¿Dónde va usted? Yo esté educado zaggándome Le dije que a la estudiosa Y auto no me puedo moverme Y otra vez ¿Dónde va usted? ¿Eh? ¿Dónde va usted? ¿Eh? ¡Usted es! 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 Es largo, ¿eh? Creo que ha sido un cervatillo de polígono. Tira, tira. No puedo estar a la pera de aquella persona que usa una bandera para oprimir. Siempre lo supe, no hay otra manera que resistir. Ahora puedo moverme. No puedo estar a la pera de aquel que nos pisa en los derechos mínimos pa' vivir. Siempre lo supe, no hay otra manera que resistir. Ahora tú puedes verme. ¿Dónde va usted? ¿Dónde va usted? ¿Dónde va usted? ¿Dónde va usted? ¡Usted es! ¡Usted es! ¡Usted es! ¡Usted es! ¡Usted es! Primero de la pera de aquel que nos mueve a la pera de aquella, ¡Usted es! ¡Usted es! ¡Usted es! Yo todo lo vi, puesto que vivo en tu cerebro, vengo de Canarias, pero aquí me llaman negro, fumo y lo celebro, saco pecho a todas las cosas hechas, aprovecho y recojo la cosecha, es mejor dejar hecho que dejarlo por hacer y yo lo haré, el próximo antes de ayer, ya que al kaki no le di a elegir entre aire, tiré su jota hider, lo convertí en un puto shade driver, malviviendo dignamente en este chozo, esta es por mi gente, va por dos mis callejoso, cuentos asombrosos, que digo cuentos y leyendas, sigue pellizcando esa bellota hasta que tu lo entiendas que yo estoy en cada preso aquí en el módulo 3, así es, ni en el 1, ni en el 2, ni en el 3, sino 3, no homo, no girls, yo solo follo con ángeles, y a veces con tu mujer, no seré yo quien bese tus cicatrices, sistemas motrices que te ordenan que te paralices, así termino la primera temporada con se vende, el alma al diablo a Pinochet o Allende. Entiendo tus miedos y tus temores, no, no chica no llores, adiós a malviviendo los mejores, así que lluvia de cogollos no de flores, grita, no, 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 woman no cry, no, 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 woman no cry. La verdadera historia de Jesús Blanco, yo vivo en cada cigarrillo del estanco, mi humo forma un manto, lo perfumo y decoro, presumo de mi lema, fumar juntos, morir solos, rompiendo el protocolo, guardo este cogollo en papel al bal, pa' mí tus son conocidos, menos uno, mi amigo igual, por él vivo, por él tengo ganas, yo soy ayer y mañana, no llores por mi Susana, puta mala vida sana. Te enseño el barrio al que yo quiero, en solo 23 días los banderilleros, yo soy el demonio bellotero, y eso es lo que hago, el polen que deshago, amapolas y jaramagos, te hablo con parábolas, soy Pepe Saramago, o el entrenamiento estricto de Iván Drago. Soy más listo por quien soy que por mi edad, la verdad, así que amor y muerte, acaba fuerte, negra navidad. Entiendo tus miedos y tus temores, no, chica no llores, adiós a malviviendo los mejores, así que lluvia de cogollos no de flores, grita, no, 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 gomas no cry, no, 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 gomas no cry. Mira este gobierno tú, la cosa está negra, yo tengo de ella abuso, la cosa está negra, Dios nunca fue justo porque odio vidas complejas Yo te ofrezco el resumen solo, tetas y collejas En la orilla he puesto un fardo, lo pilla el busquimano y plan pardo Guardarlo, ese es mi aguinaldo Busca alternativa ante la falta de dinero Agarraste el sombrero y corre, llega el patrullero Nada te salva de este trago musical Rescate los banderilleros, de ese le hace fatal Mas no es extraño, el tiempo no te cura, te hace daño Tengo una abreviatura, felices 30 años Yo soy el demonio, es evidente Que tengo una carrera y asignaturas pendientes Tú ves esos políticos, son todos mis clientes Más rastreros, orgullo banderillero Así que yo entiendo tus miedos y tus temores No, no chica, no llores Adiós a malviviendo los mejores Así que lluvia de cogollos, no de flores, grita No, 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 woman, no cry No, 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 woman, no cry No, 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 woman, no cry No, 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 woman, no cry No, 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 woman, no cry No, 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 oh man, no cry Hay quien me ha dicho un capricho austero Que pataca el bicho, me enchufé cuchero Mucha trinidad pa'l santero Os caben medio los chichos, debe de ser gero Salgo tarde de la ducha y aligero Elibarra en el estudio en plena zona set Lleno de barro suena rabalero De donde vengo y lo que narro suena guarrofero Yo no barro pelos Yo no barro, yo narro mi rollo Brillo, chico con estilo sencillo Pilla, traigo lo mejor de Sevilla Todo lo que hago es por un beso de alilla O si yo, tigre y cojo el micro con el martillo Golpeo, escupo, escupo De luto, vestimos muchas viudas Yo te ejecuto por ser un puto Judas, dudas, disipo con Shatu, ahora tú tienes un marrón El chapo con escobar Cuando nos ves volar Y yo no creo que nos quieras probar Yo no creo que tú los quieras catar Cuando la vida te ha tratado a patar Y aflora la maldad Cuando no puedes acudir a papá La beca pagada Las vacas para el pobre son televisadas Cuando te clave una mirada mala De esas que dicen que a ese niño nadie le abrazaba Nadie le ha besado la cara Culpa al mena de majara Tener mala baba Quiero que acabara de media esa vara Para, para, Dolce Guevara Prepárate un poquito para la que se prepara Solo veo gente con la mente mermada Mucha información pero nadie sabe nada Nada, de nada Yo creo que los políticos sobran Igual que los periodistas que de políticos cobran Igual que todos los jueces que de políticos cobran Y toda la gente engañada no sé cómo lo logran Nací en el ochenta, me echan cincuenta Fotos en la playa no me rentan Comentan que el Javi está loco ¿Cómo? ¿Loco? Tal es el miedo, el terror que provoco Todo tiene espíritu, todo menos tú Por riquito que no sabe ni la uh-uh-uh Cero oscuro que no deja ver la luz Ignorante, cacho, carnut No salgo de casa perenne, julio, verne Te llevo de viaje el viernes Cultura segura pa' que puedan verme Pero si entro a la mitad, no convenzo a moverme Mi mente vaga libre porque apenas duerme Noto la locura oscura como se cierne Me duele el mundo, comprende Mi cama y liendre, mi alma vive en noviembre Llama a mi casa, he quitado el timbre Jaulas de mimbre, una llama que no se extingue Cruel corazón bilingüe, que el miedo mengüe Cojo la curva en Fenwick El vivo vive del bobo Dimo no es lo mismo que robo El periodismo marca el ritmo del globo Vengo al estudio donde huyo de todo Me curo de todo ¿Notas como subo del lodo? Para las penas borracheras son buenas Y esto te suena porque tienes mucho rap en las venas Gracias a Dios por el rap Y asaltú por meterme caña Estilo inigualable en la escena Inca los codos es lo que nos queda Palabra de godo, llamar logopeda Mi pecho una sala de espera Hay toque de queda La once y ni Dios la alameda Voy por el centro como un guirigüero Viene la gitana con salero Me vende romero Hasta que saco entero mi acento extranjero Mi coche marronero Y palo y gitana por pata Llegan los maderos Y dice No me dices malamente que yo no tengo la culpa que no me quiera. Venga, Paco. Vuelvo a tener seis añitos de edad, mi madre recién separada. Los vecinos tuvieron pa' mí buenos gestos, nada más. Vacación invitar, estate despierto, tienes que trabajar. Era otro tiempo, otra mentalidad. Aún me despierto, de noche es hartito sudar. Soñando a mi madre en Loma, recibitos que pagar. Papelitos pa' nomás, tu casa es la mía, primo sí. Solo si vengo a currar, trabajar pa'l niño pijo, ya lo dijo mi mamá. Mi abuela cuidó un cortijo y antes de ella su mamá. Un paseo mirando al mar, casa que no puedo pagar. Y en el caso que pudiese, ¿quién coño la va a limpiar? Sueña un niño en la barriá, que un día lloverá el maná en el pantanal. No se estaba tan mal, no se estaba tan mal. No sé de qué quiero ejercer, pero sí lo que no quiero ser. He nacido sin miedo a perder, lo que gane lo aposté. Me da seis frutos cada dos por tres y apenas disfruto me da mucho corte. Me dejé lo mejor para el postre, ya que nunca jamás me postré. ¿Qué tal señorito una mierda pa' usted? Mi dinero tal vez no le guste. Sonríe y le veo la boca todo llena de embuste. Me ha visto los tattoos, normal que se asuste. Con la vara que diste, los balones al poste. El bigote de chuste, en mi lengua cuchillas de hoster. Un paseo mirando al mar, casa que no puedo pagar. Y en el caso que pudiese, ¿quién coño la va a limpiar? Sueña un niño en la barriá, que un día lloverá el maná en el pantanal. No se estaba tan mal, no se estaba tan mal. No se estaba tan mal, no se estaba tan mal. No eres de barrio obrero, hermano, te lo vuelo. Por eso le tienes miedo al pobre con dinero. Yo te friego el suelo, te ordeno el trastero. Cojo lo que puedo, soy un bandolero. Una fuga de gas y fuego, prende los dos, no le tengo apego. Todo es falso y todo es despego, sí. Delinquir sin comer talego, no estudiar en tu colegio. Hasta luego, encantado de verte. Vete por la sombra, no vaya a caerte. Así soy, seguiré hasta la muerte. Un pobre en un golpe de suerte. Un paseo mirando al mar, casa que no puedo apagar. Y en el caso que pudiese, ¿quién coño la va a limpiar? Sueña un niño en la barriá, que un día lloverá el maná en el pantanal. No se estaba tan mal, no se estaba tan mal. No se estaba tan mal, no se estaba tan mal. 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 debajo de una escalera mezclaron con amor las variedades que elegí la historia fue algo así me la propuso Positronic, sí provocó el provocador que dijo sí Fumo, uy ¿dónde tengo que firmar? bajo el nombre ponlo aquí barra libre pa' fumar venga, va primero te la apuro luego te la pela fumo como ninguno vivo como cualquiera tengo diferentes prismas dentro de tu misma esfera no te necesito a ti ni a la música puedo hacerlo a capela no estoy en mi sitio estoy donde quiera con mi niña a pie cojito voy leyendo la rayuela y no te enteras por más que te lo explico no te enteras necesito mi trocito hacer las cosas a mi manera y es que no voy despacito la vida va ligera, chico y ser feliz no te lo enseñan en la escuela mi madre trabajaba encima era soltera ¿qué quedaba? los niños se criaban con la abuela y la Juana me regó mis plantas por vez primera no había foco así que pa'l balcón quedaba la escalera hoy estará en el cielo sentada en la sala de espera fumo chispa y la nave ya despega dirección a ella estás preparado pa' volar subeta mi nave hermano dale otra cala venga pásate la chispa primo dame chispa ¿dónde está la chispa? pato por la chispa estás preparado pa' volar subeta mi nave hermano dale otra cala venga pásate la chispa primo dame chispa ¿dónde está la chispa? pato por mi chispa dame chispa ¿dónde está? veo la pista despejada pierde de vista Al psicoanalista, uno de chispa, invita a pensar Es al político Fender, que me olvide, te vende en el bar Tengo del NAB una Fender, creo que se entiende Pero me la puedes tocar, todo está perfecto Falta al mar, voy para Málaga para grabar Aparejo en parapente, de repente No tengo nada que fumar, mi mundo ya es diferente Esta es la vida real Ya no me gusta la gente